¡Hola Chul! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y el día de hoy vamos a hablar sobre la medalla Rui Kong Porque me han estado haciendo varias preguntas y ya que estamos haciendo esta serie de videos de Operation Puerto Rican Fest Pues no está de más hablar sobre esta medalla, ¿no? Pues ahí vamos Pues bien, Operation Puerto Rican como lo conocemos es una plataforma donde los agentes Revisan absolutamente todas las propuestas de portales en un inicio Hoy en día también se revisan las propuestas que llegan desde Pokémon GO Pues bien, en un inicio esto era totalmente distinto Porque no por el simple hecho de que solo realizaban portales y ya, las Poképaras no tenían nada que ver Sino que esto solo era accesible para los agentes level 16 A priori era una buena idea debido a que los agentes level 16 fueron los que le metieron mucho más empeño al escáner Y que, bueno, era su recompensa y también tenían mucha más experiencia en el campo Progresivamente Operation Puerto Rican se fue abriendo poco a poco a los siguientes niveles Que sea 15, 14, 13 y por último 12 Aquí es donde se estanca y ahora absolutamente todos los agentes level 12 para arriba Tienen acceso a la plataforma de Operation Puerto Rican Sin embargo, siempre hay que recordar que necesitas aprobar un examen Para que Niantic sepa que estás calificado para, bueno, más Para calificar las propuestas que van a estar llegando Y eso era así, sin más, nada más Estar ahí sentado en la computadora o desde tu celular En un precio de Puerto Rican revisando los portales y ya está Sin embargo, en junio de 2017 Anuncian que iba a haber una medalla de recompensa Para aquellas personas que revisaran las peticiones llamadas la medalla Rican Pues bien, esta medalla Rican iba a ser desbloqueada a las 100 coincidencias en Operation Puerto Rican Y la meta de toda gente sería las 10.000 coincidencias en Operation Puerto Rican Es un poquito más complicado de lo que se vaya, pero aquí te lo vamos a explicar Así que comenzando con la explicación vamos a hablar primero de las coincidencias ¿A qué se refiere con coincidencias? Pues bien, cuando tú revisas un portal y este portal aparece o no en la red de portales No depende netamente de ti Sino que tú y otras personas más también lo van a revisar antes de que Niantic tome la decisión final Sin mandarlo a la red de portales o descartarlo Ocurre igual con las propuestas de Pokémon GO Así que no hay ninguna diferenciación en esta Pero las coincidencias es simplemente Como dice su nombre, coincidencias Significa que si tú apruebas un portal al momento de revisarlo Y las demás personas también lo aprueban Tienes una coincidencia Lo mismo ocurre si tú lo niegas Si niegas el portal Las demás personas que revisan también lo niegan Tienes otra coincidencia ¿Cuándo no obtendrás una coincidencia? Pues digamos, para que me entiendas más Es una propuesta horrible Como las que vemos en la serie de OPR Fail Y tú aceptas esa propuesta Y los demás la van a negar A los demás van a conseguir su coincidencia Porque la mayoría de personas que lo han revisado dijeron que no Y tú que dijiste que sí, no obtienes nada Y tienes un punto en contra En lo que es calidad de revisador ¿Y esto por qué? Porque tu calidad de cómo revisa los portales Tiene tres niveles Que lo representan en tres colores Rojo, amarillo y verde ¿Y de qué te sirve esto? Pues te sirve de mucho Y afecta bastante Si es que tú estás concentrado En conseguir la medalla de RECON ¿Por qué? Porque estos tres niveles Indicarán si tus coincidencias Que tú consigues Te están contando para la medalla Es por eso que muchas personas van a tener un puntaje tal en la medalla de RECON Pero al momento de ver su información en la aparición de Puerto RECON Los resultados son muy variados ¿Esto a qué se debe? Se debe a que las coincidencias van a contar para la medalla de RECON Siempre y cuando estés con una calidad de verde o amarillo Así que si tú estás en rojo Cualquier coincidencia que tú hagas No va a contar para la medalla Hasta que tú salgas De ese color Ahora Aquí hay que hacer una aclaración Porque varios están confundiendo en esto Si bien es cierto Ahora han puesto una modalidad Que si estás en rojo Das un examen Lo apruebas Sales y vas a amarillo o verde Me parece que es amarillo No significa que todas las coincidencias Que has estado haciendo cuando estabas en rojo Se iban acumulando 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 Y cuando sales PUM Te dan todas No Significa Que tú sales de rojo Pasas a amarillo Y recién de ahí Que estás en amarillo A partir de ahí Todas las coincidencias que hagas en adelante Te van a contar para la medalla O sea Que todas las coincidencias que hiciste Cuando estabas en rojo Se perdieron totalmente Ahora También es cierto Que algunas personas Que nunca han creído en rojo Sin embargo La medalla de puntuaciones En la medalla Recon Es muy distinto A las puntuaciones que sacan De la información En Operation Puerto Rico Esto que se debe A que las primeras revisiones Que tú hagas en la plataforma Sirven para categorizarte Si estás en rojo Amarillo o verde Todos por defecto Inglesan en amarillo Pero tienen que ajustar muy bien Es por eso que tienes una diferencia De entre Entre 2 Hasta 20 Si no me equivoco Que es el máximo Que me han pasado la voz Es entre 2 a 20 De diferencia que tienes De la medalla Con la información En Operation Puerto Rico Así que ya sabes Para avanzar con la medalla Recon Simplemente basta con ser Una persona que revisa Conciencia Y que de verdad Todo tiene que estar Bien revisado No olvides que si ves Alguna declaración Hilarante En Operation Puerto Rico Me lo puedes mandar Al correo Scannerjd Arroba Gmail Punto com O al twitter Arroba Jd Guión abajo Software Los recopilaremos Y los veremos En un próximo video En este canal Así que Aquí te estoy dejando Un video que te puede gustar El botón para que te suscribas Y acá El último video Que hemos publicado En el canal Yo me despido Gente No olviden Esperen su ciudad Construyen Destruyan Pero sobre todo Diviértanse Hasta ahora Chao Hoy Niantic Seguirá pensando Que esta medalla Va a reemplazar Todo el esfuerzo Que estamos haciendo Páganos Niantic Páganos